¡Hola! Soy tu amigo Pipo. ¿Has visto el mapa del tesoro? Este es el mapa del tesoro. Para llegar a la otra isla, hemos de practicar todas estas letras. Pulsa el botón de los peces y diviértete con los juegos del mar. Después de jugar con cada letra, intenta superar la prueba del explorador. Si lo... Gu. Gu. Gui. Ge. Ji. Gui. Guepardo. Guitarra. Gemelos. Girasol. Pingüino. Pulsa sobre todas las letras. Gu. 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 ¡Fantástico! Pasamos al siguiente juego. Gui. 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 Perfecto. Coloca la burbuja. Gui. Gui. Perfecto. Coloca la burbuja. G. G. Estupendo. Coloca la burbuja. Gui. Gui. ¡Fantástico! Coloca la burbuja ¡Gi! ¡Gi! ¡Fantástico! ¡Pasamos al siguiente juego! ¡Gi! Busca la ostra ¡Gi! ¡Gi! ¡Fabuloso! ¡Gi! Busca la ostra ¡Gi! ¡Gi! ¡Estupendo! ¡Gue! Busca la ostra ¡Gue! ¡Gue! ¡Fantástico! ¡Ge! Busca la ostra ¡Ge! ¡Ge! ¡Perfecto! ¡Gui! Busca la ostra ¡Gui! ¡Gui! ¡Fantástico! ¡Pasamos al siguiente juego! ¡Guepardo! ¡Guepdice! ¡Guepardo! ¡Perfecto! ¡Guitarra! ¡Guepdice! ¡Guitarra! ¡Fabuloso! ¡Girasol! ¡Guepdice! ¡Girasol! ¡Estupendo! ¡Gemelos! 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 ¡Fabuloso! ¡Pingüino! ¡Gepdice! ¡Pingüino! ¡Fantástico! ¡Pasamos al siguiente juego! ¡Gemelos! 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 ¡Bien! Lee la palabra y elige el dibujo correcto. ¡Pingüino! ¡Bien! Lee la palabra y elige el dibujo correcto. ¡Guitarra! ¡Fantástico! ¡Pasamos al siguiente juego! ¡Gu! ¡Un uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡Treinta! ¡Treinta y uno! ¡Treinta y dos! ¡Treinta y tres! ¡Gu! ¡Muy bien! ¡Has completado los juegos del mar! Ahora ya puedes practicar con los juegos de la isla Colorea el dibujo y fíjate en las sílabas Fo Fo Ge 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 Fe Gui Fo Fo Fi Fu Fi Fu Fe Gui Gui Fa Gui 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 Fa 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 Ji 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 Gui 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 Fe ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Colorea el Teclea las letras de Agua A G U A ¡Bien! 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 Teclea las letras de Ligero L I I G ¡Bien! 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 Teclea las letras de Guarda G U ¡Bien! 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 Teclea las letras de Magia M A G ¡Bien! 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 Teclea las letras de Lengua L E E N G G U A ¡Bien! 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 Une todas las sílabas Bien, 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 bien. Une todas las sílabas bien, une, bien, une, gui, bien, gui. Bien, 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 bien. Haz parejas. G, gui, gui, gi, gui, gi, 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 bie, fo, bie, gui. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Forma la palabra agua, a. Fantagua. ¡Bien! Forma la palabra gemelo, g. Estupendo, me. Correcto, lo. ¡Bien! Forma la palabra, g. Fabuloso, me. Acertaste, los. ¡Bien! Forma la palabra, g. Acertaste, to. ¡Bien! Forma la palabra, ji. Correcto, ta. Estupendo, no. ¡Bien! Construye la frase, el paraguas para la gota de agua, el. ¡Perfecto, paraguas! ¡Fantástico, para! ¡Correcto, la! ¡Estupendo, gota! ¡Perfecto, de! ¡Estupendo, agua! Construye la frase, el pingüí, el. ¡Fabuloso, pingüino! ¡Perfecto, no! ¡Estupendo, es! ¡Estupendo, ágil! Construye la frase, el gigante riega con la manguera, el. ¡Estupendo, gigante! Correcto, correcto, riega. ¡Fantástico, con! ¡Perfecto, la! ¡Estupendo, manguera! Construye la frase, el. ¡Acertaste, guepardo! ¡Fantástico, es! ¡Correcto, ágil! Si superas las dos pruebas del explorador, podrás pasar a la letra siguiente. Construye la frase, el. ¡G! 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 ¡Busca la sílaba! ¡G! 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 ¡Busca la sílaba! ¡G! 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 ¡Muy bien! ¡Has superado el juego de las tortugas! ¡Te falta la prueba de las arañas! ¡Jugamos ahora! Gemelos. ¿Cómo se escribe? Gemelos. Gemelos. Girasol. ¿Cómo se escribe? Girasol. Girasol. Manguera. ¿Cómo se escribe? Manguera. Manguera. Guerrero. ¿Cómo se escribe? Guerrero. Guerrero. Guepardo. ¿Cómo se escribe? Guepardo. Guepardo. ¡Bien! ¡Fantástico! ¿Has superado las pruebas de la gu? ¿Quieres pasar a la letra siguiente? F. Guepardo. 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 Guepardo.